Aquí en Sinal Digital le damos la bienvenida a este clic informativo. Comenzamos con las informaciones nacionales y es que la República Popular de China donó 150 patrullas que serán utilizadas para reforzar la flota de la fuerza pública. Estas patrullas van a ser donadas a la fuerza pública, además a la policía del tránsito y también la República Popular de China está fortaleciendo la formación de los policías en el país. La renuncia de la ministra de Planificación, Laura Alfaro, promovió para que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, realizara diferentes cambios en su gabinete. En sustitución de Alfaro vendrá Roberto Gallardo, quien había sido hasta el momento el ministro de Comunicación. Los vecinos de Puriscal, Santa Ana y Mora siguen molestos con la colocación del peaje para el ingreso hacia el Cantón de Mora y estos van a manifestarse el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana cerca del peaje. También solicitaron a la iglesia que realizara el toque de campana junto con las bocinas de los automóviles con el objetivo de manifestarse en contra del cobro de este peaje. Llegamos al final de esta información nacional. Síguenos acompañando a través de sinar.go.cr Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!